hola chicas bienvenidas a mi canal yo soy carmen youtube y hoy os traigo el unboxing de esta cajita que tengo aquí si queréis ver qué contiene pues dentro vídeo he sido seleccionada para uno de los proyectos de boki el de original remedies y vamos a ver qué contiene esta cajita tengo mis tijeritas y vamos a ir cortando ya a ver qué contiene y así se ve la cajita lo primero que sacamos es esto de aquí y es la carta de boki con las instrucciones para poder probar los productos y los hashtags que tenemos que utilizar para dar a conocer nuestra opinión desde aquí un saludo a clarisa que es la chica que nos lleva el proyecto la persona de contacto y vamos a ver qué traer empezamos por aquí este bote de aquí es un nuevo tamaño de de 300 mililitros no sé cuál sería la anterior 250 400 es de garnier original remedies es un champú reconstituyente jalea real miel y propóleo vamos esto es pura dinamita para cabellos dañados quebradizos repara refuerza protege de raíces a puntas y es extracto de jalea real es un elixir revitalizante reconocido por sus virtudes reparadoras y por reforzar el cabello desde la raíz hasta las puntas ahí ya tenemos la zona de revitalización el aporte ese te lo da la jalea real luego la miel un néctar milenario conocido por sus propiedades nutritivas hay nutrición muy bien y el extracto de propóleo es un cemento natural fabricado por las abejas conocidos por sus virtudes selladoras hay que penetre bien y se quede 84% menos de rotura sobre 100 hola eso es un notable alto que más seis veces más fuerte en una semana esto se puede comprobar rápidamente si de verdad en una semana funciona comprando si no funciona no lo compréis pero si en una semana te deja el pelo más fuerte más nutrido y de verdad se nota no tenéis nada de perder yo lo probaré yo lo voy a probar vamos voy a probar todo cabello reforzado mejor protegido y reparado hasta las puntas ahí desde las raíces hasta las puntas más resistente y más brillante verdaderamente fácil de peinar ya condicionador ni nada con esto ya está y además dice que es suave al tracto y ahí e irradia belleza belleza cabello brillo fórmula ideal para uso diario así que no hay problema si os usáis lo usáis todos los días total según esto en una semana ya tienes el pelo reparado una rutina reconstituyente su textura cremosa y ligera se aclara fácilmente sin apelmazar y además envuelve el cabello con un agradable perfume a miel a ver a ver si huele a miel bueno a mí no me huele mucho a miel huele a dulzón huele a dulzón pero a miel pues no pero bueno no soy una nariz extra habil para estas cosas el producto es este que también te dice que es nuevo tamaño de original remedi es como no de garnier y es un champú disciplinante que te hagan caso es de aceite de coco y manteca de cacao alisa nutre alisa y nutre controla el encrespamiento hay este pelo encrespado que no hay quien lo domine pues esto dice que sí sin siliconas para un tacto natural está muy bien hay que eliminar las siliconas de nuestra vida extractos naturales y a ver qué dice sobre el cacao y sobre el coco original remedies crea su remedio de alisado intenso con esto alisado intenso y encima no encrespamiento especialmente diseñado para cabellos rebeldes y difíciles de alisar su fórmula combina aceite de coco reconocido por sus propiedades alisadoras y manteca de cacao reconocida por sus propiedades nutritivas en una textura suave y aterciopelada que no apelmaza el cabello resultado cabello intensamente nutrido y listo para un alisado ideal delicates de avena de avena se llama crema de arroz y leche de avena esto se come calma hidrata y protege pelo suave y sedoso para todo tipo de cabellos incluso para el cuero cabelludo sensible cuero cabelludo sensible si tú este tema y vamos a ver qué dice original remedies crea su remedio de cuidado de cuidado hidratante ultra respetuoso especialmente diseñado para cabellos delicados su fórmula combina crema de arroz conocida por sus virtudes hidratantes y protectoras sobre el cabello leche de avena utilizada para cuidar de las piel para cuidar de las pieles delicadas y reconocida por respetar y nutrir los cabellos y además dice que el resultado son cabellos inmediatamente desenredados e hidratados de raíz a puntas sin apelmazar pues como este que tampoco el cabello se vuelve ligero brillante y de una suavidad infinita 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 o infinita estos estos adjetivos perfectamente respetado y protegido fácil de peinar formulado ideal para uso diario como este 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 todos los que están sacando últimamente son para uso diario así que si no tienen siliconas es normal que puedas usarlo a diario sin perjudicar tu cabello también te dice que está testado en cuero cabelludo sensible su textura cremosa y ligera con un perfume reconfortante envuelve el cabello de raíz a puntas calma de el cuero cabelludo y reduce la sensación de picor ideal para uso diario y apto para toda la familia pero champú familiar también te dice que para una óptima combina para un óptimo resultado se tiene que combinar con el acondicionador y la mascarilla delicates de avena pero bueno si usa sólo esto como te dice que te va a dejar extra suave y extra divino de la muerte tampoco hace falta como usar ni el acondicionador lleva mascarilla no vamos a ver cómo huele vale no huele mal a ver mal me refiero no huele fuerte es un olor súper suavecito el color es blanco blanquito no huele a arroz pensaba que olería en plan arroz o avena pero no no huele a casi nada de eso sólo huele a color o sea a olores en plan limpio talco colores puros vale pues tenemos estos tres champús hitos por aquí que también lo que podéis hacer esto no sé si lo sabéis es combinar los champús perfectamente porque vosotros con uséis un champú tipo este no quiere decir que a los tres días de usar este no podéis meterle este oa los dos días no le podéis combinar con este o sea los champús están para poder combinarlos según la situación porque si ese día es muy húmedo y tienes el pelo así encrespado usas este que ya sabes que es para el encrespamiento pero si te lo ves desvitalizado usas el de miel o sea vas a ir combinando uno con otro según tus necesidades así de claro seguimos que aún quedan cositas a ver este es el champú nuevo este es el de la promoción y es que han sacado uno que es elixir de argán es un champú nutritivo cremoso y viene con crema de almendras y aceite de argán de marruecos este es el envase que también es de 300 mililitros todos tienen la misma medida 6 habrán deducido que el 300 es el número ideal y es para cabello muy seco y sin brillo como veis podéis usar este y en cuanto tengáis brillo podéis usar los demás también tiene extracto natural y viene con baño nutritivo disciplina sin apelmazar no apelmaza como ninguno de su gama porque su gama no apelmaza porque porque no usa para menos no tiene siliconas y las siliconas son muy malitas que más son con aceite el elixir de argán contiene aceite de argán y crema de almendra recogido en el corazón de marruecos y extraído artesanalmente el aceite de argán es el remedio nutritivo natural más usado en los rituales de belleza este nuevo remedio de nutrición cremosa cremoso para el pelo muy seco y apagado asocia aceite de argán de marruecos reconocido por su poder altamente nutritivo y crema de almendra seleccionada por su riqueza y cremosidad resultados esto es lo que nos interesa nutrido intensamente el cabello recobra su suavidad y disciplina resplandeciente de belleza y más fácil de peinar recobra su vitalidad completa tu rutina con la mascarilla y el aceite de crema de elixir de argán este es de con aceite de argán de marruecos de comercio justo que es como este que también estaba hablando de comercio justo cuando hablamos de cacao nuestro aceite de argán natural y renovable procede del sudoeste de marruecos de una cooperativa en la que trabajan centenares de mujeres que recogen y extraen artesanalmente el aceite del fruto de argán vales me parece muy bien un remedio respetuoso con tu pelo y con el planeta ingredientes naturales y renovables aceite de argán de comercio justo producido en una fábrica comprometida con el desarrollo sostenible y el envase fabricado con un 30% de plástico reciclado y 100% reciclable cada vez van a ir aportando más datos sobre el reciclaje lo que es productos bio y el cuidado del planeta porque es lo que la gente demanda que cada vez la gente lo que son las empresas se esfuercen un poquito más para agradar al consumidor en ese sentido porque sólo tenemos un planeta y hay que cuidarlo bueno pues por aquí tenemos el champú y además del champú que es de lexi dargan me traen la mascarilla nutritiva que es cremosa y no tiene siliconas son sin parabenos sin siliconas para cabello muy seco y sin brillo y sin brillo y sin brillo nutre intensamente y disciplina sin apelmazar vale que más bueno de estas no me dicen nada más aquí recogido en el con aceite de argán y crema de almendras es que al ser de la misma gama utilizan lo mismo recogido en el corazón de marruecos y extraídos artesanalmente papapá la crema de almendras se selecciona por su riqueza y cremosidad y los resultados serán nutrido intensamente y protegido hasta las puntas que son lo que nos conviene el cabello queda infinitamente más suave y disciplinado resplandeciente de belleza recobra su vitalidad y completa tu rutina con el aceite de crema elixir de argán bueno y te explica lo mismo compromiso con el comercio justo y con el medio ambiente esta es una crema de almendras mascarilla y os voy a enseñar cómo está por dentro si la logro a ver bueno muy bien bueno muy rico a ver si se ve así miras es como un beige no sé cómo llamarlo amarillito vainilla color vainilla color almendra picada sí que huele muy rico suavecito a ver cómo huele a la otro vamos a ver este huele un poco más fuerte que este pero es lo mismo huele a lo mismo así que será la almendra o el aceite de argán y por último en la caja que si saco esto ya está vacía vamos a ver esto de aquí es el aceite en crema aceite en crema protector sin aclarado sin siliconas sin parabenos sin 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 cabello para cabellos muy secos y sin brillos nutre intensamente disciplina sin apelmazar el formato me tiene un poco intrigada que es esto que se abre por aquí que se abre por aquí tengo una idea tengo que investigar estos son 200 mililitros lo que es la la mascarilla son 300 por aquí y también son 12 meses una vez que esté abierto y este son también 12 meses pero este es de 200 que más dice es que todo da la misma descripción no puede ser porque esto no es lo mismo que esto a ver qué pasa dice con aceite de argán y crema de almendras recogido en el corazón de marruecos y extraído accesoriamente el aceite bla 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 resultados nutrido intensamente hasta las puntas el cabello recobra su suavidad y disciplina y es más fácil de peinar modo de empleo usar el cabello seco o húmedo o sea tal cual lo puedes echar si está seco poner el envase boca abajo y apretar repartir la crema insistiendo en las puntas y no necesita aclarado o sea esto hay que estar así y apretar hacia arriba no sé lo tengo que investigar porque esto aunque apretes no sale nada y esto si se abre qué súper denso eh mirad mirad qué denso es huele mogollón a almendra bueno como esto se puede aplicar en seco ala nutrete voy a ver esto me echo en el otro lado bueno pues son 200 mililitros y se supone que con la ayuda de la almendra y el aceite de argán vas a recobrar poco a poco el brillo chicas eso es todo por hoy si os ha gustado dadle un like suscribiros comentar y nosotras nos vemos en el siguiente vídeo chao llo no 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 Gracias.